Hay un imán entre tu cuerpo y el mío Que nos quiere acercar Y aunque sabe si nos junta muerto Lo vuelve a intentar Si el aire ahí no existe No puedo respirar Y esa luz que te ilumina no es la tuya Nos quiere acercar Otra vez Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya No es tu cuerpo Ni tu forma Esa luna, luna vieja Es la luna, luna vieja Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya Y esa luz que te ilumina no es la tuya